Por todo Chihuahua seguido me miran Placer o negocio de abajo pa' arriba Siempre pendiente en el terreno Si alguien mueve un dedo primero me avisan Yo soy el capitán del barco, aquí andamos Pilas pa' cuidar la línea Pa' ser empresario no ocupe corbata Deje las libretas, preferí la plata Buena cabeza en los negocios Un experto para generar las pacas También pa' jalar el gatillo Una superla que me espanta a las ratas Fieles a la empresa firme la bandera Carrillo apellido que aquí se respeta Al cien siempre con los señores Siempre listo para lo que ellos ordenan Si me miran bailando el cuaco Buenos corridos ya suenan Con un suspiro se activa el relajo De esta fe en botellas que toca enfiestarnos Y a la de Naliz se escucha abramando Nivel especial seguro está tocando La BH2 se escucha por el radio Todos en uno dicen mis muchachos Y nos vamos hasta Chihuahua compa H Y puro nivel especial viejo Ay, 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 ay Pa' jugar la suerte una buena carrera Todos los caballos listos pa' dar guerra Como extraño mi rancho el trigo Hice historia en esas brechas y veredas Un abrazo pa' mi familia Sigo firme aunque ahora me encuentre afuera Allá en San Juanito mi gente me espera Apoyo en Uruachi los plebes se enfierran Amor y se echamos la vuelta Amistades por allá que se respetan Un abrazo para un gran hombre Compagui la gran pieza Con un suspiro se activa el relajo De esta fe en botellas que toca enfiestarnos Y a la de Naliz se escucha abramando Nivel especial seguro está tocando La BH2 se escucha por el radio Yo me despido que toca activarnos Música 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 ¡Gracias!